Amigos recordar es volver a vivir así que ahora en este tutorial les voy a enseñar cómo digitalizar nuestras cintas de cámaras analógicas que usaban cassette como aquí lo estamos viendo da igual que sea vídeo 8 hay 8 digital 8 etcétera es el mismo proceso muy bien antes de continuar quería comentarte que este proceso igual te va a servir no solamente para cámaras analógicas sino también cámaras digitales siempre y cuando la cámara tenga la famosa salida rc rojo amarillo y blanco muy bien no les quiero amargar el tutorial pero si tenemos que comprar algo y que ese sea algo bueno pues es una capturadora de vídeo rc podrán ver que es el mismo formato en todos lados está la icicamp esta que es marca sepa adiós y antes de que te me vayas a estresar ahí estamos viendo el precio de esta o si este es en amazon o si lo ves en mercado libre o otra del mercado libre ya viste que son precios realmente atractivos así que pues no hay problema te voy a enseñar dos formas la primera es haciéndolo a través de nuestro ordenador y la otra que puede ser para algunos muchísimo más fácil es hacerlo a través del celular así es no necesitas el ordenador solamente vas a anotar la capturadora y comprar estos adaptadores si es que tu celular es usb tipo c obviamente vas a comprar la que es para usb tipo c o si tu celular es micro usb vas a usar este adaptador igual son muy 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 baratos el siguiente paso es encender nuestra cámara y ponerla en modo reproducción para obviamente reproducir el cassette después de eso vamos a conectar los cables de vídeo después vamos a conectar los cables a los de la capturadora si tienes el cable de super vídeo pues obviamente lo estarías usando en lugar de estos ok ahora vamos a conectar nuestra capturadora a la computadora vamos a esperar unos cuantos segundos para que windows la detecte por lo general los drivers instalan en automático no hay que nosotros hacer nada bien el siguiente paso vamos a descargar este software es general funciona excelente cualquier capturadora de vídeo en este caso esta funciona la maravilla y pues vamos a descargar según el sistema operativo que tengamos en el caso pues es Windows y listo vamos a proceder a instalarlo y seguimos ok estando aquí ya una vez abierto el programa en esta parte que dice fuentes vamos a dar clic derecho y vamos a darle en agregar y luego le vamos a dar en donde dice dispositivo de captura de vídeo vas a ponerle el nombre que tú gustes eso es irrelevante bueno nativamente abre lo que sería tu cámara pues tú vas a ir donde dice dispositivo y vas a poner este que dice ave usb 2.0 depende de la capturadora que hayas comprado lo puedes ir moviendo uno por uno hasta que por fin te dé vídeo estando en este paso lo puedes dejar en predeterminado o le puedes dar en personalizado donde puedes sacar resolución máxima y los fps pues obviamente dejar los fps máximos que es formato de vídeo pues tú ya lo vas a seleccionar depende de lo que tú estés buscando yo te recomendaría algo así incluso en predeterminado vas a darle en aceptar y ahora vamos a ver que se ve así pequeño obviamente tú lo vas a poner más grande lo vas a acomodar en medio según la configuración de vídeo que configuración de vídeo tienes pues eso ya depende de tu máquina te vas a ir a ajustes y nos vamos a centrar en donde dice salida esta parte no nos importa pero la que está aquí abajo si la de grabación tenemos varios donde el último sería una calidad súper alta pero la verdad yo no recomendaría son vhs es un archivo de cinco minutos te puede llegar a pesar unas 11 gb así que la verdad no tiene sentido yo recomendaría estar entre estos dos alta calidad tamaño de archivo medio y este no te digo es vhs pues no afecta tanto en este caso yo voy a usar este ahora nos vamos a vídeo y vas a seleccionar pues tu resolución máxima yo te recomendaría poner tu resolución máxima en mi caso es 1080 entonces aquí 1080 y en fps pues voy a dejar así en 60 y bueno vamos a darle aplicar le vamos a dar guardar muy bien ahora es muy importante fijarse en esta vez este recuadro que está aquí abajo si se dan cuenta donde dice dispositivo de captura de vídeo está pues el volumen al máximo entonces tú puedes irlo modificando según el vídeo obviamente yo no te recomiendo que esté así yo te recomendaría que el vídeo esté más o menos por acá es un poquito más alto y que silencias tu escritorio ok lo vas a silenciar también es importante que silencia es el micrófono nada más vas a dejar con el audio activo la dispositivo el dispositivo de captura de vídeo muy bien toca regresar a la cámara y poner en el minuto y en el segundo de la parte que quieras convertir a digital de tu caseta en mi caso yo voy a retroceder la línea del tiempo ahí se ve como el tiempo va disminuyendo realmente vamos a poner pausa y si nos damos cuenta ahí ya está corriendo perfectamente en el obs está jalando muy bien no se distorsiona puedes cambiarlo a tiempo real si algo no te cuadra algo no te gusta por ejemplo fps etc 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 ok antes de darle play a nuestra camarita lo que vamos a hacer es iniciar de una vez la grabación vamos a darle donde dice obviamente inicial grabación haciendo esto vamos a darle play en nuestra cámara y listo eso es lo que tendríamos que hacer si quieres recuperar bodas recuerdos con algunos familiares recuerdos con alguna mascota fiestas cosas maravillosas que se grabaron en estas cámaras tan 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 impresionantes tan hermosas pues los puedes volver a traer acá y hacer a tus familiares felices volver a verlo de una buena calidad vamos a simular que ya terminó nuestra grabación entonces vamos a poner una pausa aquí y le vamos a dar un aviso de tener grabación ahora en qué parte se guardan esos archivos bueno pues vamos a ir a la carpeta principal de windows luego nos vamos en donde dice vídeo en este lado y aquí tendría que aparecer en mi caso aquí está y ya está de manera digital es más la voy a subir para que escuche muy bien ahí está corriendo con un audio perfecto y una calidad de vídeo perfecta ahora cuánto terminó pesando pues miren 215 megas un vídeo de 49 segundos así que como les digo si estamos hablando de vhs y creo que hasta yo la erre lo mejor es siempre poner pues alta calidad tamaño de archivo medio muy bien pues como les dije ahora les voy a mostrar lo fácil que es en celular vamos a usar esta aplicación que se llama usb cámara aquí la estamos viendo en algo de publicidad pueden conseguir la de paga si no quieren batallar con la publicidad pues simplemente nos desconectamos de dispositivos móviles y de wifi dicho esto pues obviamente ustedes ya tienen todo preparado en la cámara me refiero que ya está el vídeo prácticamente listo ya está el vídeo listo así que sólo conectamos la energía y aquí nos debe de lanzar un recuadro le vamos a dar en aceptar listo ahí conectó a veces incluso se está viendo el vídeo de la cámara tenemos varias opciones en esta aplicación bien interesantes podemos aumentar el brillo contraste la saturación la gama el balance bueno eso ya depende de tus gustos igual si te equivocas puedes resetear etcétera 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 lo que sí es recomendable es que donde dice vídeo formato ahí si le des un clic la resolución yo te recomiendo que siempre pongas la máxima que en este caso es 480 y el frame rate que son los fps solamente nos deja movernos entre lo que sería pues este vídeo entonces que se necesita para empezar a grabar pues yo te recomiendo que siempre subas el volumen de tu celular a la mitad o hasta arriba esto porque hay unos celulares que quizás el modo de grabación sea diferente algo diferente los celulares las marcas cambian entonces para no batallar vas a hacer esto muy bien para comenzar a grabar vamos a buscar el círculo naranja bajo delgado derecho le vamos a dar a las tres líneas y le vamos a dar en donde dice record que el record significa grabar entonces ahora nada más bastaría darle play a nuestra cámara y ya se estaría mandando el vídeo listo con eso ya puedes recuperar todas tus películas tan maravillosas recuerdos magníficos y qué mejor en tu celular que es en lo que la mayoría de gente usa vamos a suponer que ya terminó la película vamos a ponerle pausa en la cámara y simplemente para dejar de grabar vamos a darle donde dice nuevamente record y nos va a lanzar un anuncio que dice que se guardó en la carpeta de sim usb cámara el 99% de los celulares y les va a aparecer en galería entonces vamos a entrar a galería muy bien pues regresamos al celular y si se dan cuenta ahí me aparece mi vídeo le voy a dar play y van a ver cómo tiene un audio perfecto y se ve perfecto y que mejor en nuestros celulares minutos qué chula de cámara como enfoca de rápido ya vimos que excelente ahora cuánto pesan los archivos es en este caso solamente pesa 12 megas un vídeo de 33 segundos para mí el celular está 10 veces más optimizado que hacerlo en computadora así que bueno amigos pues eso sería a través del celular y en computadora con otra cosa se dan cuenta que no tenemos cintas en nuestras cámaras pues podríamos grabar conectando la capturadora a nuestro celular y así sería como tener una cinta prácticamente infinita y que bueno bye